Bueno gente, linda y bella, vamos a mirar la definición de los penales de Uruguay ante Colombia. Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, cuarto de final de Copa América, tras el empate, sin goles. Vamos que vamos gente, vamos que vamos. Felicidad tremenda. Vamos a acercar un poquito más. Ahí está. Vamos, mulerita, mulerita, vamos, vamos que vamos. Como en el 2011, como en el 95, cuando mi mamá biológica estuvo por última vez, bueno, era muy chiquito. Vamos, Fernandito, gol de Colombia. Gol de Colombia, bueno, como les decía, vamos por esa Copa América 16, por esa primer Copa América siendo hijo de Virgi. Porque la última Copa América que viví con mi madre biológica fue la del 95 y nada, no recuerdo nada porque tenía dos años. Sí, obviamente que recuerdo las imágenes y eso. Cuando le ganamos a Brasil y demás. Así que bueno, vamos arriba, Cavani, vamos, vamos, Cavani, vamos, Cavani. Vamos, Cavani. Vamos por ese empate. Está ganando Colombia 1 a 0 por ahora. Vamos, Cavani. Lo quiero cantar, lo quiero cantar, lo quiero cantar. Lo canto, lo canto. Lo canto, lo canto, lo canto. Gol. Gol de Uruguay. Haga la cosa tan uno a uno, gente linda. Uno a uno. Vamos que vamos, vamos que vamos. Esto recién comienza. El penal clave es a partir del tercero. Así que bueno. Vamos que vamos. Gol de Cavani. Las cosas se equilibraron. Un penal pateado por cada lado. Ahora se viene el 23 de Colombia. Que va a ir por el segundo gol. La piración del jugador. Ojalá que se le pongan a Cruz y Mulerita la ataje. O que bueno. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos Mulera, vamos Mulera. Vamos Mulera. Vamos Mulera. Vamos Mulera. Sí. Ah, gol de Colombia. Gol de Colombia. Ahora dos a uno arriba Colombia. Obviamente un penal menos para Uruguay. Así que hay que convertir para equilibrar. Y si convertimos, o sea que si ponemos dos a dos, a partir del tercer penal las cosas se ponen muy clave. Así que atenti. Hay que convertir ahora y después Mulera tiene que atajar. A ver quién patea ahora. Jiménez, Jiménez. Vamos Jiménez. Vamos Jiménez. Vamos Jiménez. Lo canto, lo canto. Ay, no te puedo creer. Qué lástima. Qué lástima. Una pena. Hasta dos a uno arriba Colombia. Dos penales pateados por Colombia. Y dos pateados por Uruguay. Una que la convirtió Suárez. Y esta que acaba de errar Jiménez. Así que estamos perdiendo dos a uno. Vamos Mulerita. Vamos Mulerita. Vamos Mulera. Es el tercer penal para la selección colombiana. Anotó los goles. Va a pegarse a Arrimina. Vamos Mulera. Vamos Mulera. Vamos Carla Pelota Grandote. Hace diez años. Hace diez años que no estamos en semifinales de Copa América. Que fue la última semifinal que fuimos cuando ganamos en 2011. Que vamos afuera en 2016. Eh perdón. 2015 que vamos afuera en cuarto de final. 2016 en fase de grupo. La Centenario. Y ahora bueno. Ojalá que esto se dé vuelta y podamos seguir de largo. Vamos a ver. Vamos Mulera. Vamos Mulera. Vamos que lo quiero cantar. Lo quiero cantar. Lo quiero cantar. Lo quiero cantar no. Lo quiero atajar. Lo quiero atajar. Lo quiero atajar. Que el ataje. Que el ataje. O que peguen el palo. No sé. Lo que sea. Pero que no sea gol. El 3 se evamina. Ah gol de Colombia. Y ese gato. Y ese bailecito. Bueno. Es lo que hay. Bueno. Bueno. Ahora sí que hay que convertirse o sí. Hay que convertirse o sí. Ese bailecito que se mandó el 3 se impresionante. Otra cosa de Colombia nos dejó afuera en Brasil en 2014. En el Mundial cuando. En el Mundial cuando. En octavo de final. Vamos Suárez. Vamos Suárez. Vamos Suárez. Ahí está Suárez. Locando, 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 locando. Vamos Suárez. Vamos Suárez. 3 a 2. 3 a 2. A favor de Colombia, pero Uruguay a chica. Uruguay a chica. Ahora vamos de vuelta, mulerita. Vamos de vuelta, muslerita. Mulera. Mulera. Para que tape o que pegue en el palo. Que se vaya la pelota del detalle o lo que sea. Pero la cosa es que no convierta. Así que vamos, vamos mulera. Vamos mulera. Vamos mulera. Ahí está el maestro Tabárez. Vamos a pitar el hábito. Mulera, mulera, mulera. Vamos mulera. Con fe mulera. Ahí gole Colombia. Gol de Colombia. Y ahora... ¿Ya está? ¿Se terminó? Ah, tiene que... Ah, está, está, está obligado a anotar. Sí o sí. Si no, ya está, se termina. Está 4 a 2 arriba Colombia. Si Uruguay erra... Se termina el sueño en la Copa América. Vamos viña, vamos viña. Nos fuimos a la Copa América Lamentablemente Nos fuimos a la Copa América Lamentablemente quedamos eliminados Gente linda y bella No sé qué decir Duele Y duele más Queda eliminado en este 2021 Que la Copa América pasada Honestamente duele más esta que la vez pasada Porque era una Copa América que yo dije hace Hace más de un mes Hace casi dos meses mejor dicho En el Día de la Madre Cuando yo estaba en la iglesia Y le pregunté ¿Te puedo decir mamá? Y cuando me dijo Sí, que puedo decir mamá, no sé qué En ese correo del mes me acordaba Se viene una Copa América Recordaba la última Copa América Teniendo a mi mamá biológica Que fue hace muchos años En el 95 Cuando le ganamos a Brasil Acá en Montevideo Y quería esa ilusión Yo qué sé si me ilusioné de forma excesiva Ustedes saben, los que me conocen saben cómo soy yo Que me ilusiono mucho Tenía una gana tremenda que se ganara la Copa América Y este mismo año Siendo hijo de Virgi De Virgi Y tener esa celebración acá Y bueno, no sé ya No se va a dar Lamentablemente Otra vez nos quedamos por el camino Un cuarto de final Como en Brasil Hace dos años atrás Duele Obviamente que duele Y bueno Gente linda El fútbol es deporte Y esta vez no se nos dio Como fue aquella vez Para Mulera En la Copa América De Argentina Así que bueno Nada Quiero saludar a los hermanos de Colombia A todos los hermanos colombianos Te quiero saludar también especialmente A un canal de YouTube Que yo sigo siempre O mejor dicho Cuando puedo Mira algunos informes Que se llama Fútbol Más Que es un Que lo hace un YouTuber colombiano La verdad que no tengo el nombre de la persona Pero es Fútbol Más La verdad que nada Nada No sé qué decir gente Después capaz que hago una redacción O escribo algo en Instagram O en el Facebook Pero ahora duele La verdad que Duele bastante Y en cito Duele más esta eliminación Que la Copa América pasada La verdad que nada Nada Ahora lo que nos queda es A nivel de selecciones La eliminatoria Camina a Qatar Hay que levantar Hay que levantar cabeza Hay que hacer algunas renovaciones En fin Gente Nada Ahí está el Fetejo Colombia Insito una vez más Felicitaciones a los hermanos colombianos Felicitaciones También al YouTuber Fútbol Más Y felicitaciones Está bien A la predicadora Que va a estar En la reunión de jóvenes Este Que al momento de grabar Se está por comenzar Está bien Mis felicitaciones Para ella Que es colombiana Está bien Así que Le mando mis felicitaciones En fin Gente Nada más que agregar Salvo invitarlos A mis redes sociales En Matías Comunicaciones Uruguay En YouTube En Facebook Matías Comunicaciones Uruguay Y en Instagram Matías Comunicaciones Uruguay Bueno Le mando un saludo a todos Vamos arriba Y nada Nada Vamos arriba Uruguay Hay que levantar cabeza Porque la vida continúa Vamos arriba Vamos arriba gente